Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asuntes de la noche Que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias Hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes Lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes Río contigo mi amor Y no te olvides de algo Que se adivina en la vida Y es que la vida misma Es un milagro de amor Si me voy antes que vos Y visito tu silencio No es para que estés triste Ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor En estas torpes palabras Que cada vez que llores Que cada vez que llores Lo sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado ¿Hacia dónde y hasta cuándo? ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor